Ocurrigas, el 20% corresponde al grupo de merengue. ¿Petangas? De sereno. Ah, verdad. ¿Qué voy a comer? De piña a plátano. Merengue. Piña. ¿Tantéle el sabor ahí? No, no, no. ¿Tantéle el sabor? Los tostanos de sereno. Ah, ¿tú también? Sí, sí. ¿Dónde va el pertín yo voy? No pasa nada en la noche. No te veo. No, hay altos movimientos para esto. Hay muchos fumones. Sí, no, por eso te digo. No pasa nada a las mujeres las weñas. No, no, tú llamas y no. Te hay que llamar. Teo, gracias. Sí, está bien. Sí, pero anda por ahí. Está ahí con la... Lo que pasa es que los tostanos en el centro. Eran hace su trabajo. En la región de Antofagasta avanza. No, no, no. Nunca se pruebo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, lo dejé de... No, no, no. En la región de la cama. No, 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 no. No, no, no. Ah, están los dos. ¿A el mismo tiempo? Guau ¡Vamos! 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 No sé que está ahí sola Estoy diciendo para llevarse el fútbol ¡Vamos! ¡A todos los otros! ¡Pues es un amigo de tu conector! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! En la región de Los Lagos ¡Venga, a ver qué es lo más! Retrocede a Transición por el 15 a las 5 de la mañana En la región de Taramacá Guara En la región de Pío Dío Antuco y Pío Dío En la región de Aysén Río Báñez y Puerto Rico Es que llegando a las casas El baño empieza a la lavadora ¿Cuándo la lavadora que está hablando de Guaraño? Todos los días La lavadora Y la... la dulce La lavadora En la región de Valparaíso Pasó a la ventera Parece que la cago Es que está aquí Es que está chico Ahora está como a su sustancia De paso a paso ¿Qué es eso? No tiene que agrandarlo Gracias a la visita Gracias a la comuna de Quinchau S those Gracias a todos Paraguay Nosotros no estamos Los chilenos de La Mujer Albañil Hay que aprovechar Pero los chilenos de Guara Duque de Burma Yo tengo un amigo aquí al baño, ahora, que está viviendo conmigo. Obras vendidas, muy desiguales. Oye, yo tengo un chocala. Chango, ¿no? Está bien, mi amigo me tiene que bajar. A ver, me tiene, espera ahí, porque como los llevo y los traigo en la camioneta. A ver, me tiene que andar ahí, llanito, conmigo. ¿Ves? Y ese es lo que trabaja hasta el baño. Los fines de semana, todos los días. Aquí quería levantar muros. Ya sé que trae 10. Usted puede fallar una semana y se lo puede hacer. Y después lo demás, que lo puede hacer los fines de semana. No es el momento de polinizar, ¿no? Primero, primero. De esa vez lo voy a preguntar. ¿Y cuánto cobran? En el último día. ¿Qué pasa en la audiencia? Que tienen por lo mismo, por algo ya. De sexta, diario. Creo que está como apoyando. Yo llevé autos de Cholo. ¿Cobraran dinero de emisiones? Exacto. Cuando es muy barato, mira, todo lo que se dice para desconfiar. Cuando te dicen todo, te dicen un millón y uno te dice 500 lucas, ya tenés que estar desconfiado. Ahí está. Puede que hay un millón y uno te dice 500 lucas. ¿No? ¡Suscríbete al canal!